El mundo crece y cada vez precisa más consumo. Consumimos más consumistas, consumimos más energía, todo tipo de aparato que tenemos lo enchufamos para cargar. Y en vista de esto, la red de transporte y generación debe ser más estable a día de hoy. Con lo cual, se debe trabajar en ello. Por un lado, para convertirla más estable, la red debe ser más grande y eso implica crear nuevas plantas de generación. Bien sea generación eólica, bien sea generación solar y a su vez, las existentes, es necesario que sean más estables. Es por ello que las interconexiones entre ellas se deben realizar. Con ello conseguimos que todo esto sea mucho más estable. Si en esos momentos queremos generar nuevas redes, debemos devaluarlas antes de ponerlas en servicio.